Y Máximo Squad, bienvenidos a un maldito vídeo, acabamos de volver a casa y mirad lo que acabamos de ver, que hay maldita mente cinta policial, básicamente estoy pidiendo... Pero, 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 ¿qué significa esto? Martina, esto significa que la policía ha venido a por ti y a por mí que a ti ahora mismo se te van a llevar, Martina. Hoy la policía te quiere llevar, tío, y a mí me quieren meter en la cárcel. Ostras, 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 ostras. Vale, Máximo Squad, esto es una maldita carta de la policía. Estimados señores domiciliados, acudiremos sobre las 5 y 20 a vuestro domicilio para hacer la rescatación. Martina, ¿qué hora es? Son las 5 y 19. ¡Corre, corre, 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 Martina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mete en casa! ¡Mete en casa porque viene la policía! ¡Mete en casa porque viene la maldita policía y tengo la maldita mano rota! ¡Corre, corre, Martina! ¡Corre, corre, 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 Martina! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escúchame, Martina! ¡Hasta, ¿qué hago, qué hago? Martina, escúchame, escóndete donde sea y yo ahora mismo vengo. Para, Máximo Squad, acaba de venir un coche. Acaba de venir un maldito coche. Ha venido otra vez la maldita policía hoy. Y han venido definitivamente a por nosotros. Para, Máximo Squad, acaba de venir la maldita policía. ¡Me cago en la leche, me cago en la leche! Y yo con el brazo así. Tengo que ir a hablar urgentemente con Martina porque hoy me van a poder encarcelar. Y a ella se la llevan a un maldito centro de menores y no la voy a moverme nunca. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Maldito brazo, maldito brazo! Le tengo que contar a Martina, urgente, pero que urgente, urgente, urgentemente, que básicamente tenemos que hacer un plan super mega ultra épico para escaparnos de la policía. O lo que sea porque hoy han venido a llevarme a mí a la cárcel. Y a Martina se la quieren llevar a un maldito centro de menores, así que tengo que hacer un plan con ella para escaparnos de la policía, yo qué sé, para hacer cualquier cosa, porque a mí y ella no nos pueden malditamente separar. Tengo el brazo jodido, así que Máximo Squad, que no se está fijado el vídeo, porque ahora después de hablar de Martina voy a tener que ir arriba a hablar con la maldita policía. Martina, 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 Escúchame, escúchame, Martina, va, levántate, 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 tío, levántate, levántate, va. ¿Por qué no quieres, Martina? ¿Por qué no quieres, levántate y vamos a hacer algún plan para librarnos de esta situación? No quiero. Como siempre lo hemos hecho, siempre hemos hecho las cosas bien juntas y nos iremos a librar absolutamente de todas las situaciones durante toda nuestra vida, antes de YouTube y de todo. Vale, pues si no quieres irte, levántate y ponte conmigo y vamos a hablarlo. No quiero. Va, Martina, por favor, ponte. Vale, escúchame, Martina, lo primero que quiero que hagas es que no llores, ¿vale? Por favor, por favor y por favor, Martina, no llores. Y lo segundo es que nos tenemos que prometer los dos. ¿Vamos a poder contra la policía los dos, sí o no? Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Y sepa qué? Separables. Por eso quiero que te motives, aunque sea un poco, Martina, y que confíes en mí, porque yo voy a subir ahora mismo a hablar con la policía. No, 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 tú no vas a ir a ningún sitio. Martina, tengo... Que no. Tengo que ir ahora mismo a subir a hablar con la policía. Que no, Arta. Te pego en el brazo, ¿eh? No, no me peguéis en el brazo porque sabes que me vas a hacer daño. No, para, Martina, para. Escúchame, necesito ir a hablar con la policía porque si no, para ti va a ser peor. Que no, vas a ir a ningún sitio. Si a mí me llevan a la cárcel, Martina, no pasa nada. Pero a ti, Martina, que no te toquen. Que no, tío, Arta. Vale, Martina, a ti no te pueden tocar. A mí que me hagan lo que quieran, pero a ti no te pueden tocar, ¿vale? ¿Lo entiendas, Martina o no lo entiendes, Martina? Pero que no quiero que me lleves con la policía porque cogerán, te te van a llevar y no quiero. Martina, ya lo sé, pero escúchame. Voy a hacer absolutamente todo esto por y para tu bien, ¿vale? Necesito que tú te quedes aquí y que confíes en mí. Que te van a llevar a la cárcel, mongólico. Martina, yo tengo que ir a hablar con la policía, sí o sí, Martina. No, no, no. Lo siento, Martina, pero lo tengo que hacer, sí o sí, lo siento, Martina. Tengo que hablar con la Martina, policía, ya, lo siento, lo siento y lo siento. No, 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 Martina, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Martina? ¿Y qué quieres hacer? Martina, ya, tranquila. Vale, la situación se está poniendo más y más y más y más complicado todo el maldito rato. Martina, escúchame. Martina, escúchame. Martina, escúchame, ¿me escuchas? Voy ahora a hablar con la policía, ¿vale? ¡Que no! Entonces, tú, por favor, quédate aquí, ¿vale? Todo el rato, ¿vale? Por favor. ¡Que tú no vas a ningún lado! Martina, si entra la policía, escóndete, ¿vale? Lo que sea. Si a mí... Pues me quedo aquí yo. Yo me quedo aquí enfadada. Martina, tengo que ir a hablar con la policía porque si no vas a salir tú peor. Muy bien, ves, ya verás que bien estarás en la cárcel. Seguro que las hormonas son súper bonitas. Yo lo siento, Martina, pero me tengo que ir a hablar con la policía. Lo siento, Martina, ¿vale? Si me pasa algo, tú quédate aquí y ya está, ¿vale? Con todos los chicos. Si me llevan a la cárcel o lo que sea, por favor, te lo voy a pedir. Vale, te quiero mucho y voy a hacer todo lo posible para que no me detengan ahora y que aquí no se te lleven aún dentro de los menores. ¡Muy bien! ¡Muy bien, tú eres! ¿Pero qué va a pasar con la policía? A lo mejor la policía coge y se lo lleva y a mí me deja aquí. Y si lo amenazan y dice que yo estoy aquí... Tengo mucho miedo de lo que le pueda pasar. No quiero. Máximo 4 está aquí la policía, así que nada, vamos a abrir. Hola, buenas. Hola, buenas, tío. Hablo con el señor... Sí, soy yo, dígame. Bueno, le vengo a decir que hoy en el transcurso de esta hora va a ser detenido y pasará las próximas 48 horas en un centro penitenciario. ¡Y mi hermana también, Martina! Sí, su hermana se lo ha pasado a un juzgado de menores hasta un abismo. Así que venga, prepárese, espabile y nos vamos. Es que muchas veces harta se hace el héroe y siempre acaban mal. Yo no quiero tener que cargar con Ari. Es una carga y es horrible y es muy pesada, tío. Tengo mucho miedo de lo que le pueda pasar a Arta. Porque solo lo tengo a él, no tengo a nadie más. No nos vamos a ir a ningún lado. Yo y Martina nos quedamos aquí. Porque usted... ¿Usted tiene alguna orden? No la tengo, pero con alguna llamada y en media hora la tengo. Pues haga la llamada, porque ahora usted no me puede detener. 10-4, estoy con el objetivo. Quiero una orden de detención inmediata. Pues yo lo siento muchísimo, señor policía, pero usted no va a venir a mi casa sin ningún tipo de orden. Mierda, 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 mierda. Sí, sí, usted entre en lo que sea. Me cago en leche, me cago en la leche, me cago en la maldita leche. O sea, la policía, si yo y Martina no salimos, van a entrar a casa. O sea, ¿qué auténtica locura es esa? Vale, Max, tengo que parar ahora mismo la grabación. Tengo que pensar porque... ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, nos van a detener. Corta, 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 corta. Suscribiros porque si Arta se va, yo me voy a tener que quedar aquí con todos y no pienso soportar como todos prefieren a Ari. Y yo me quedo de lado porque siempre es Ari, Ari, estás bien. Ari, Ari. Y no es Martina, oye. Siempre es Ari, no Martina. Tío, siempre yo me quedo de lado. Y Arta se era el único que me ayudaba y me entendía. Que entonces me quedaré yo aquí con Ari y con los demás y me pondré de mala leche y estaré toda mi vida de mala leche. Y es que, tío, además, si la policía se lleva a Arta, se irá a la cárcel. Y yo no quiero irme con mis padres ni a un centro de menores, ni quedarme aquí porque... A ver, me gustaría quedarme aquí pero con Arta, no con Becario, Guille, Inakar o Petas, tío. Como Arta se ha cesado entre lo de Martina, la policía y muchas más cosas, le hemos preparado esta pedazo de fiesta sorpresa. Dos días después de su planio y mirar qué tarta tan guapa con los dos libros. Que ya se ha vendido este, más de 150.000 libros. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¿Cómo queréis que va a reaccionar Arta? Guau, va a flipar. Después de dos días va a decidir qué es esto, se han pasado ya dos días. Los que miran los libros, que es que son iguales. De hecho, creo que se puede hasta ver la página. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para! 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 Por cierto, Artamoda.com en la descripción van a volar todas estas sudaderas cuando salgan. Estar muy atentos porque salen muy prontitos, según me ha dicho Arta. Y además, Arta por su cumpleaños ha querido daros un regalo a vosotros también. Así que vais a tener un descuento en las camisetas de Navidad de Artamoda. Ir corriendo porque se agotan ya de ya, ir corriendo, ir corriendo y aprovechar el descuento porque hoy es vuestro día. En vez de a 30 euros están a solo por $19,99. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Es un regalo, ya os lo digo, es un regalo de verdad. No habrá un precio así en la vida. Así que aprovechar y ir corriendo porque se va a acabar. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Y como está pasando todo lo de la policía y no sabemos si se van a llevar a Martina hoy, vamos a desestresar un poco a Arta, que se despeja un poco ya que ha sido su cumpleaños. Y bueno, Maximusquad, vamos a ver cómo reacciona. Espero que no tarde mucho porque si no me voy a preocupar. ¿Qué quieres, Alberto? ¿Qué? ¿Para qué quieres que vaya? Alberto, escúchame, que no voy a ir por el simple hecho de que estoy pensando porque está la maldita policía ahí consiguiendo una orden de entrada para llevarme a mí y a Martina. ¿Qué quieres? ¿Que vaya al cuarto? ¿Para qué? ¿Tiene la solución? Pues no. Vámonos, yo que sé, tío, pero no me hagas perder el tiempo. Que sí, que sí, que ya voy a la habitación, Alberto, que ya voy a la habitación. ¡Ya llegó tu día el más especial! ¡Con Arta y sus amigos vamos a celebrar! ¡Vamos a pasar lo genial! ¡Genial! ¡Y gritaremos de la emoción! ¡Ríe, baila, salta bien! ¡Que la mierda que no para ríe, baila, salta! ¡Oye, pero llegáis como simplemente dos días! ¡Da igual, sobre mí un deseo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Mi familia ha vendido más de 150.000 libros de este! ¡Bravo! Vale, yo literalmente el deseo que he pedido es que me regalen una nueva mano, la verdad. Últimamente pierdes todo, bro, que has perdido el pelo también, mira. ¡No, la tarta! ¡La tarta! Hace bastante, eh. Fijaros en la tarta, feliz cumpleaños, Arta. Tenemos el primer libro, Arta en el Apocalipsis 1, y el segundo libro, Arta y la invasión máxima. ¡Qué locura de maldita tarta! Y también la noticia es que hemos vendido 150.000 libros del primero. Literalmente hemos sido los dos libros más vendidos de absolutamente toda España. Arta en la invasión máxima y Arta en el Apocalipsis 1, creo que ha sido una auténtica lucra. A ver, os lo agradezco, pero la verdad es que llegáis dos malditos días tarde. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Entre un problema y otro, pues no hemos podido hacer... ¡A su culpa de Nacar! ¡No, que lo bueno se hace esperar! Nacar tarta, mira, lo bueno se hace esperar, he dicho. Esto lo hemos hecho vosotros, Nacar no tiene nada. ¡No, no tiene nada! ¡Mentira! Lo único que quieren es poderte en tu género. Son los delincuentes, si sepas que te van a entrar en la cama. ¿Quieres ayudarme? ¡San preparar algo malo con este! ¡Tú eres delincuente! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, oye chicos, os agradezco mucho el regalo, pero la cosa es que está la policía, está Martina prácticamente llorando, entonces os lo agradezco, pero quizás no era el momento más indicado, también me ha roto la mano. Bueno, a ver, los momentos son momentos, yo creo que es un buen momento, así que un aplauso. ¡Sí, claro! ¡Ah, claro, no puede aplaudir por la mano! ¡Yo tampoco! ¡Qué malo! ¡Qué gracioso! ¡Qué maldito gracioso! Pues nada, muchas gracias chicos, pero la verdad es que yo tengo que irme justamente por aquí. Vale, somos cuatro. ¡Agradezco muchísimo el regalo después de dos malditos días! Pero es que Martina está fatal, fatal, fatal. A ver, ¿qué quiere? A ver, Arta, ya sé que estás liado con lo de Martina, que tienes la cabeza loca, pero aquí tienes otro regalo que te va a encantar y te va a flipar. ¿Otro regalo? Eh, bueno, es lo que hay, pero bueno, es una locura, ha tardado mucho nacerse. ¿Es una lona? Hay que abrirlo porque es bastante grande. A ver, pero ¿cómo se abre esto? Mira, mira, mira. ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, vale, de momento. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Abre, abre, abre! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué guapa! ¡Hola! ¡Qué guapada, chavas! ¡Qué guapada! Arta, 150.000 ejemplares vendidos. Vive las aventuras al máximo. Aquí tenemos un montonazo, pero como un montonazo de libros. ¡Está mi maldito personaje ahí! ¡Qué bien! 150.000 super mega ultra libros. Así que, de verdad, Maximus4, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que quizás ahora mismo no es el momento de agradeceros absolutamente toda esta locura, pero obviamente lo tengo que hacer. Se está liando ahora mismo con la policía, que está justamente ahí. Seguramente ahora mismo me vean 100%, pero bueno, Maximus4. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo. Max está ahora mismo flipando con la mega ultra super normal. No sé cómo daros las gracias por absolutamente todo el apoyo. Sois los mejores. Espero que os gusten los libros. El 3 de marzo sale otro maldito libro. ¡Harta contra el alien máximo! Así que estar super mega ultra atentos no voy a decir absolutamente nada, pero estaros atentos al 3 de marzo, que ya muchos de vosotros habéis visto la portada. Pero bueno, yo me voy a callar ahora mismo. Somos top número 1 en absolutamente todos lados, muchísimas gracias. Y yo creo que ahora mismo tengo que resolver el tema de Martina bastante, pero que bastante urgente porque creo que hoy puedo acabar en la cárcel. Bueno Martina, Martina, ya sé, ya sé, ya sé que he tardado mucho, lo siento, lo siento muchísimo. Pero... ¿Pero qué? He llegado a la conclusión de que nos tenemos que escapar de la policía. ¿Pero cómo quieres escapar de la policía? Martina, que nos tenemos que escapar de la policía. Es que no hay otra salida. O sea, tenemos que ahora mismo coger dos, tres cosas y literalmente lo que tenemos que hacer es ir y pirarnos al bosque, Martina. Ya, pero ¿cómo nos vamos a ir al bosque ahora por la noche? ¿Pero tú piensas que vamos a escapar de la policía? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a cogernos un gorro coptero y vamos a salir volando? ¿Tú sabes que lo flipas, chaval? Estoy haciendo esto por el bien de los dos. Y escúchame, si nos quedamos aquí, la policía me ha dicho, hace nada que básicamente van a coger y se van a colar en casa. O sea, van a coger, van a entrar en casa y nos van a llevar, Martina. Así que coge cualquier tipo de dredón porque ahora mismo nos vamos a ir corriendo de casa. O donde sea, vamos a dormir debajo de un puente, en un bosque, en lo que sea. Pero coge una dredón, una manta o lo que sea y vamos a salir ya. ¿Me puedo llevar la silla? ¿Me puedo llevar la silla? No, no te puedes llevar la silla porque nos tenemos que esconder de la maldita policía. Así que Martina, corre, 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 corre. ¡Qué verdad, harta! Bueno, Martina está súper, pero que súper, 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 súper mega ultra reciba. Así que mientras ella coge las cosas, yo lo voy a decir absolutamente a todo el mundo, de que nos vamos a escapar ya. A ver, como ya sabéis, está la policía fuera de la puerta. Por lo cual, la medida que yo he pensado con Martina es que vamos a escaparnos de casa para siempre y vamos a dormir en un bosque. ¿Estáis locos o qué? O sea... Vale, ¿ahora qué? ¿Vas a ser un prisionero de guerra? ¿Y cómo vas a grabar? ¿Cómo vas a vivir? Pues no lo sé, no voy a grabar, no voy a vivir, yo qué sé, tío. Lo más importante es mi hermana. Sí, tío, pero tu hermana y tu vida, ¿qué? ¿Prefiere afrontar los problemas? Sí, que me voy a meter a la cárcel. ¿Pero por qué te vas a ir a la cárcel, tú? ¿No tienes culpa? Porque sus padres la han denunciado. Es todo. Bueno, es una historia de mucho, mucho lío, así que chicos, yo lo siento, pero quizás a lo mejor nunca vuelva a la máxima house. No, no, tío, es que no, no puede ser, tío. Claro que vas a volver, obviamente vas a volver. Lo siento, Anakal, pero me voy a... Como abandones, yo confío en ti en que vuelvas. Lo siento, Ari, yo me voy. No te vas a ir. Pues nada. ¿Qué haces? Archa. ¿Qué haces? Chicos, aunque me duele un poquito el brazo. Lo siento, pero... No, 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 no. Sí, sí, sí. Que no, que no. Ari, déjale, déjale, si tiene que ir. Se va a la policía, va a pillar y va a salir. Volverá, volverá, siempre vuelve. Me voy y punto brota. Va a volver, va a volver, va a volver. Ariadna, no caso, va a volver. Lo que está haciendo es lo más lógico. Vale, Martina, ya me despido de todos, así que vámonos de aquí ya. Si se queda aquí, lo único que van a hacer es meter en la cárcel. ¿Qué quieres? ¿Que esté 10 años en la cárcel? Qué bien, qué bien. Se va a ir para siempre. No, se va a ir unos días hasta que pase el revuelo. Me voy para siempre con mi hermano, Happy Flowers. Muy bien, porque está la polia afuera y no puedes esperar a que se vaya. Que no, Ari, que no va así. Hazme caso, te ha hecho lo más correcto. Yo confío en que vuelva. Sí, lo más correcto. Venga, yo voy a estar aquí con un par de mongolos, como tú, Guille, Becario y el calvo encima, que puede ser yo en todo momento. Pero claro, tú, Nagar, como no te puedes ni agachar, no me puedes ni defender. Tío, es que vas con un puñadero palo. Tú tranquila, que si viene alguien, yo llevo este bastón, que parece un simple bastón, pero a lo mejor esconde. Pero si se va a romper antes el bastón. Y, Máximo Squad, que sepáis que Arta está haciendo lo correcto, porque yo confío en que vuelva. Se va a ir. Confío en que vuelva. No, 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 no. Va a volver con Martina, se va a solucionar todo. Ah, no, si a mí Martina me da igual. A mí me importa, Arta. No, pero ¿cómo te va a dar igual Martina? Joder. Pero que me da igual. Tú, a ver, tú, no, 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 si me estás diciendo fuera, te vas tú primero. No, te vas tú, fuera de meditación. Te estoy diciendo la verdad. Y tú también te has puesto así y yo no te he dicho absolutamente nada. Y porque yo soy más pequeño me vas a decir eso, ¿eh? ¿Me vas a decir eso? Pues no me voy a ir, no, no me voy a ir. Fuera, primer aviso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yope, qué ilusión. Contad. Vale, no te quieres ir tú, pues me voy yo. Mejor. Nacal, ya tengo nueva habitación. Gracias. Vale, Máximo Squad está justamente ahí la policía. Martina básicamente ha cogido la de heredón. Yo he cogido una mochila y una chaqueta. Y Martina ahora también se pondrá su chaqueta. ¿Y la del cabestillo? ¿Y la cosa esa? Martina, me la he quitado porque si no, no voy a poder correr. O sea, yo aquí ahora mismo, bueno, no sé si me duele o no, pero la tengo bastante, bastante inflamada. Así que Martina, a ver esto, tú sígueme el rollo. Vale, Máximo Squad, sí, 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 sí. Martina, cuidado. Pero cuando vamos a salir, sí está ahí. Martina, tú sales, punto, pero dame los nervios que es que parte la maldita policía. Dale, dale. Está metiendo un coche. Está lleno de espacio porque sabe que está la policía, así que... Dale, Martina. Vale, tenemos que hacer esto rápido y efectivo. Tres, dos, uno. Vamos, Martina, corre. Alberto, quédate aquí. Nosotros nos vamos. Corre, Martina, corre. Corre, corre. Vale, vale. Corre, Martina, pilla esto. Corre, corre. ¡Vámonos, Martina! ¡Vámonos de la policía! Corre, 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 corre. Vale, voy a dejar de clavar, voy a dejar de clavar. Corre, Martina, corre, 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 corre. Vamos, nos tenemos... ¡Viste atrás! Nos tenemos que meter en el bosque, Martina. Corre, corre. En el maldito bosque. Al fondo, al fondo de todo, Martina. Ayúdame, que no veo. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de todo. Martina, corre, 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 corre. Vente por este camino. No, no, ahí se yo. Vente. Corre, 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 corre. Corre, que la policía estoy segura que ya se ha dado cuenta que nos hemos colgado lo que sea. De verdad, vamos a buscar. ¿Veis? O sea, es que no os imagináis cuánto maldita mente hemos corrido. Vale, Martina, la verdad es que esto da muy, pero que muy mal rollo, ¿eh? No, yo no quiero dormir aquí. Da muy, pero que muy, muy, muy mal rollo. Vete al fondo, Martina, vete al fondo para que no... ¡No veo! Vete, vete al fondo. Dios, qué maldito mal rollo, Martina. Vaya, Martina. ¡Ay! Yo he escuchado el ruido, ¿eh? Silencio, Dios mío. Escúchame. Yo aquí no duermo. Vale, mira, mira. Estos dos árboles me parecen perfectos. Vaya, tira, tira, tira el cochón aquí. Tiene el cochón aquí. Porque si llueve aquí, a nosotros no nos cae mucho. Tengo miedo. Martina, vamos a tener que dormir en el jodido bosque. ¿Estás viendo eso? Hay un cochón acercándose. Vale, se ha escuchado la policía, Martina. Quédate aquí, quédate aquí. No, 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 no. Quédate aquí, Martina, quédate aquí. No, 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 no. Quédate aquí, quédate aquí. Estoy aquí solo en el bosque y no veo nada. Miro para... Ay, ostras, me he asustado. Mira para donde mire, veo negro. ¡Los tenemos! ¡Vamos a soltar a los perros! Mira, va a echar para la base. Vale, silencio, silencio, silencio. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Maldita sea, joder, ¿qué es esto? Fue acá, vale, dicho. Vale, silencio, silencio. Silencio, silencio, silencio. Maldita sea, ¿dónde estoy? Las luces azules están yendo para donde está ido harta, pero no veo nada. A ver si lo van a detener. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Como piden ahora mismo, Martina, estoy jodido, 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 eh. Creo que la policía ha seguido justamente por ahí. Martina creo que tiene el móvil. Vale, silencio, silencio, silencio. Silencio. Ahora, ¿qué? ¿Cómo voy a por Martina? Creo que los veo, creo que los veo. No sé qué va a pasar, tengo mucho miedo. Yo no quiero dormir aquí. Tengo fobia a las arañas y en este bosque hay muchas arañas. ¡Díganos, díganos! Voy, 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 voy. Vale, se ha ido la maldita policía. ¿Dónde está Martina? Martina, 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 Martina. Necesito ahora mismo encontrar a Martina, 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 Martina. No veo nada, pero a lo mejor puede venir alguien y se me puede llevar y no quiero, tengo miedo. Quiero que venga mi hermano a rescatarme. ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está maldita mente Martina, tío? O sea, es que el bosque es literalmente enorme. El bosque es maldita mente, Martina, 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 ¿estás bien? Tengo miedo. Vale, vale, Martina. No sé si se ha ido la policía o no se ha ido la policía, pero escúchame. Vamos a tener que dormir aquí, ¿vale, Martina? Así que no sé cómo lo vamos a hacer, pero ahora mismo con el máximo silencio posible, ¿vale? Tengo mucha miedo, Marta. Vale, Martina, ya lo entiendo. ¿Qué quieres que hagamos? Voy a dejar la mochera aquí. Vale, levántate Martina, levántate. Levántate. Vale, vamos a ponerle dedo a donde, Martina, corre, 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 que como nos ve la policía estamos bastante, bastante jodidos. Dale, ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien. No, 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 hay que ponerlo bien, Martina, que si no nos vamos a congelar esta noche aquí y veo, y estoy escuchando un montón de perros. Dale, ayúdame, Martina, ayúdame. El máximo squad real que no tengo ni idea de dónde está la policía ahora mismo. Creo que los he despistado. No estoy escuchando absolutamente nada por el bosque. O sea, que mirar dónde maldita mente estamos. O sea, estamos en medio del jodido bosque. No hay absolutamente nada, no hay absolutamente nadie, no sé, absolutamente nada. Así que vamos a calmar ahora mismo a Martina y vamos a dormir. Vale, Martina, necesito que sobre todo Martina, tú no estés preocupada, ¿vale? Así que... Hombre, no pa' estarlo, yo aquí no voy a dormir en toda la noche. Martina, tú no te preocupes, ¿vale? Tenemos que descansar porque mañana, no sé, voy a pensar lo que voy a hacer mañana, pero necesito que te duermas, ¿vale, Martina? Necesito que estés tranquila y ya está, ¿vale, Martina? ¿Me escuchas o no, Martina? ¿Sí? Necesito que estés tranquila, ¿vale? Intenta dormirte y ya está. Vale, máximo squad, ha pasado bastante, pero bastante tiempo. Ha pasado unos 25 minutos. Martina ha logrado dormirse. No sé dónde está la policía, la verdad. Sigo escuchando a los perros todo el rato la tarde, pero mirad dónde estamos. Debajo de dos malditos árboles. Mañana será un nuevo día. Mañana se va a brillar pardísima, pardísima, pardísima. Martina tiene mucho frío. Así que nada, máximo squad. Suscribiros que es totalmente gratis. Darn un pedazo de like. Mañana a las 8.40 os traeré muchas, pero que muchas, muchas más noticias de absolutamente todo lo que ha pasado. Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo. No sé cómo.